Jóvenes de hoy, acostumbrados al dulce sabor de lo fácil. A que no saben cómo bajábamos canciones. Teníamos que esperar horas a que pasen el tema por la radio y grabarlo en un cassette. Un cassette era un cuadrado de plástico con dos rueditas y una cinta magnética. No, era muy complicado. Fueron tiempos duros, pero eso nos dio el criterio para apreciar el sabor con carácter y las sutiles burbujas de una Schweppes. Algún día lo van a entender. La vida nos preparó para disfrutar de una Schweppes. ¡Gracias!